Hola, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo Visor de los Mercados. Este día, viernes 8 de noviembre. Ya ha pasado el mediodía en Estados Unidos y prácticamente llegando al cierre de esta semana de trading. Nos estamos volviendo a reencontrar después de una semana pasada en donde en algunos países tuvimos algunos festivos y por eso no se realizó la emisión del Visor de los Mercados. Pero ahora sí se retoma de manera normal de aquí hasta que estemos llegando cerquita al cierre del año para poder entregarles el resumen de lo que pasó en la semana, por supuesto, y también para prepararnos para lo que se nos viene dentro de los próximos días. Les mando un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de nuestro canal en Spotify. Recuerden que si quieren escucharnos, lo pueden hacer a través de Spotify. Nos pueden buscar como Inversiones y Trading. Y, por supuesto, también un fuerte saludo a todas aquellas personas que me están viendo a través del canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, a que prendan esa campanita de notificaciones, a que ojalá nos regalen muchísimos likes. También, por supuesto, para seguir creciendo. Así que, dicho eso, esta ha sido una semana bastante interesante, ¿cierto? Ha sido una semana en la cual nosotros hemos estado con una gran cantidad de movimiento respecto a todo lo que ha estado pasando en relación a la economía de Estados Unidos. Por un frente teníamos calendario económico y decisión de política monetaria. Por otro frente teníamos decisión de política monetaria de parte del Banco de Inglaterra. Por otro lado teníamos reportes de ganancias trimestrales. Por otro lado teníamos elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y muchos de ustedes me estuvieron preguntando durante la semana, Gaby, ¿vas a tener algún webinar especial por el tema relacionado a elecciones presidenciales de Estados Unidos? Y la verdad es que en esta oportunidad no realizamos absolutamente nada porque nosotros ya venimos preparándonos hace, ya veníamos, mejor dicho, tiempo pasado, ya veníamos preparándonos hace bastante tiempo. Para estas elecciones presidenciales en Estados Unidos y de hecho en gran parte lo hacíamos a través del canal de YouTube en los lives del premercado americano, pero también a través de las sesiones del Meet and Trade. Por ende, por favor, no se pierdan los Meet and Trade. Traten de ver la forma de poder participar porque en los Meet and Trade que nosotros realizamos lo que hacemos es justamente eso, prepararnos para lo que se viene para más adelante. Y estas son reuniones que realizamos una vez al mes, junto al equipo de analistas de inversiones y trading, Javier Rojas, Javier Aburto, yo, y junto a otros traders en donde debatimos respecto a los temas más contingentes que están ocurriendo dentro del mercado. Y también les enseñamos algunas técnicas de trading. Por ende, no se los pierdan. Para este mes llega el día 13 de noviembre, que es justamente la próxima semana al mediodía hora de Nueva York. Vean la forma de poder participar, por favor. Si se perdieron alguno, fíjense en el pasado. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya en este año 2024. Uno presencial en Ciudad de México, otro presencial en Bogotá. Luego todos de manera online. ¿Eso quiere decir que nunca más vamos a retomar la presencialidad de los Meet and Trades? No. Solo que por temas de proyectos hemos tenido que realizarlos todos de manera online. Pero espero que para el año 2025, como vamos a continuar con estas iniciativas, podamos realizar algunos en ciudades donde probablemente hace mucho tiempo nos están esperando. Así que vamos a ver qué es lo que resulta allí. A ver si es que podemos conversar con aquellas personas que están en Ecuador, con aquellas personas que están en Argentina, con aquellas personas que están en Estados Unidos, en Santiago de Chile, por supuesto que sí. Entre, por supuesto, los típicos países que revisamos o que visitamos, mejor dicho, siempre como México, como Colombia, como Perú. Ahora, en este Meet and Trades, que toca el día 13 de noviembre, nosotros vamos a hablar acerca de técnicas de trading específicamente para aprender a operar en el oro. Y vamos a hablar acerca de 3 activos que destacan para las próximas semanas. NVIDIA, con su reporte de ganancia trimestral, por ende nos vamos a preparar respecto a esa próxima entrega. Bitcoin y Trump, si va a lograr afianzarse el mercado de criptomonedas con este nuevo gobierno que llega. Y el Nasdaq y nuevos máximos históricos. ¿Será que el sector tecnológico realmente tiene fuerza para continuar al alza de aquí al cierre del año o de aquí al primer semestre del año 2025? De esos temas son los que vamos a estar debatiendo en la próxima emisión. Recuerden, si quieren revisar alguna grabación simple, vayan acá abajo, soliciten la grabación acá. Si se quieren registrar, bueno, vean la forma de poder participar. Así que para que de esa manera los podamos apoyar. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video, en el enlace en la descripción del audio para que lo tengan presente. Pero ahora vámonos a lo que pasó esta semana. Lo que pasó esta semana fue, no increíble, esperable. Increíble en cuanto al resultado tan fuerte que tuvimos, esperable en cuanto a volatilidad. Porque como sabíamos que era una elección presidencial relevante y no se tenía claridad respecto a quién iba a ganar la presidencia, el mercado esperaba fuerte volatilidad. Las casas de encuestas mostraban que la contienda iba a estar súper, súper estrecha, entregándole un mayor liderazgo a Kamala Harris versus Donald Trump. Pero las casas de apuestas que por primera vez son legales para poder realizar apuestas respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, mostraban un liderazgo de parte de Donald Trump. Igual, bastante estrecho, pero un liderazgo en ese sentido. Finalmente llegó el día miércoles, perdón, el día martes, cuando se cerraron las urnas en Estados Unidos y el mercado ahí estaba súper tranquilito. De hecho, eso lo podemos ver rápidamente con los movimientos que se dieron durante los primeros días de esta semana. El día lunes prácticamente sin movimiento el mercado con una vela cerrando para el Standard & Poor's cayendo 0,18% sin nada de novedad. En el caso del Dow Jones con una vela que cerraba con una caída de 0,5% y el Nasdaq con una vela que cerraba alrededor de un 0,27%. Si yo me fijo en términos de movimientos, la gran cantidad de movimiento que tuvimos fue bastante significativa. En el caso del Nasdaq, tuvimos después de la elección un movimiento al alza de alrededor de un 5,20%. Para el Standard & Poor's post cierre de urnas, el movimiento al alza fue de 4,82%. Para el Nasdaq, el movimiento al alza fue de alrededor de un 5,60%. Y para el Russell 2000, ojo, que el Russell 2000 ha logrado tener un movimiento interesante al alza de alrededor de un 9,38%. Hace un tiempo atrás estuvimos revisando al Russell 2000, evaluábamos la tendencia hacia el alza, la posibilidad de que el precio pudiera continuar hacia el primer nivel de resistencia que ya quebró. Ahora estamos evaluando si el precio tiene la fuerza como para poder continuar hacia la próxima zona en 2,460. De eso depende lo que se viene la próxima semana. Pero ahora es un hecho que estamos frente a movimientos de cierre de semana bastante significativos en donde, por ejemplo, para el Standard & Poor's se alcanzaron nuevos máximos históricos, quedando con un avance de 4,62%. Para el Dow Jones, nuevo máximo histórico, quedando con un avance de 0,57%. Para el Nasdaq, nuevo máximo histórico, quedándose con un avance de 5,17%. Y empujando con bastante movimiento para tratar de ir a buscar esos próximos niveles. En el caso del Russell 2000, el movimiento fue de un 8,29%. ¿Por qué reaccionó de esta manera el mercado? El mercado reaccionó de esta manera porque, por un lado, bueno, ya hay resultados y es Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos. Además, en la Cámara del Senado ganó, en este caso, los republicanos, en la Cámara Baja, estaba, en este caso, también liderando el partido de los republicanos todavía sin una mayoría. Pero esto lleva a ver que, en general, las elecciones la ganan los republicanos. Y eso podría darle mayor apoyo a las ideas de gobierno que tenía propuestas Donald Trump en su campaña electoral, donde se hablaba respecto a temas migratorios bastante fuertes, como, por ejemplo, deportar a todos aquellos que están de manera ilegal en los Estados Unidos. Pero, por otro lado, principalmente lo que tiene que ver con imposición de aranceles a todas aquellas importaciones que se realizan principalmente provenientes desde China con una gran cantidad de arancel y también con rebajas de impuestos, rebajas de impuestos para las empresas. Por ende, cuando uno mira esto y lo mira desde afuera y lo mira a modo de empresa, uno dice, bueno, que venga a Estados Unidos e imponga aranceles, protege mi negocio. Porque si antes yo vendía calculadoras y las producía en Estados Unidos y mis fábricas estaban en Estados Unidos y como estaba en Estados Unidos, salían un poquito más costosas y me costaba producirlas alrededor de, no sé, 5 dólares y yo las vendía a 10 dólares. Por otro lado, tenía a las calculadoras que producía China y que algunos importaban desde China y me las traían acá a Estados Unidos y competían conmigo y esa calculadora, como la mano de oro es más barata allá, los insumos son más baratos allá, me terminaba trayendo la calculadora a un precio de venta de, por ejemplo, 3 dólares 50. Entonces, cuando el consumidor llegaba a la tienda y decía que era una calculadora y por un lado veía la de 3 dólares 50 y veía la mía de 5 dólares, probablemente se llevaban la de 3 dólares 50 y yo perdía participación de mercado. Ahora, con lo que estaría tratando de realizar Donald Trump, existe la posibilidad de que esa empresa gane participación de mercado porque lo que buscaría con la imposición de aranceles es prácticamente igualar los precios. Que lo de Estados Unidos valga lo mismo que se produce afuera y eso elimine en ese sentido esa competencia o incluso sea un poco más barato de lo que estaría quedando esa importación después de la imposición de aranceles. Por ende, las empresas toman eso como algo positivo. Y por otro lado, también existe el tomar como positivo la rebaja de los impuestos porque eso les permitiría tener una menor carga impositiva. Al tener una menor carga impositiva, podrían tratar de generar con ese excedente que van a obtener mayor inversión para tratar de aumentar las tasas de crecimiento. Y eso en un entorno de una economía que tiene unas tasas de interés más bajas que lo que teníamos a principios del año 2024 suena bastante atractivo. Entonces, por eso se explica el comportamiento tan fuerte hacia el alza en parte, de parte, de gran parte de los índices en Estados Unidos y que han logrado afianzar esas tendencias asistas que para algunos no eran tan claras. Y hoy día podemos decir que sí, el Standard & Poor's llega a los 6,000 puntos. Algo que muchos quizás lo estaban dudando cuando el precio rebotaba desde los 4,790 y evaluaban correcciones o algo que muchos se evaluaban durante el año 2022. Estuvimos en algunos momentos de este año con retrocesos que, por ejemplo, vimos entre julio del 2024 y agosto del 2024, junto con también algunos retrocesos que tuvimos entre abril del 2024 y mayo del 2024, en donde yo recibía muchas preguntas en donde muchos de ustedes me decían, ¿llegó el gas crash y ahora sí que cae el mercado en Estados Unidos? Yo les decía, técnicamente no hay nada que nos muestre que debería caer. Fundamentalmente, tampoco existía algo que nos mostrara que el mercado accionario tendería a caer. Y lo que llevamos ahora en términos de rendimiento para el Standard & Poor's en lo que lleva del año 2024, es un rendimiento bastante, bastante positivo. En términos de apertura hasta el precio actual del mercado, es un 25% de movimiento al alza para el Standard & Poor's. Y todavía no se ve que exista algún agotamiento en los movimientos, porque la línea de tendencia hacia el alza sigue completamente vigente. Y esto pasa porque los reportes de ganancias trimestrales de las compañías no han sido todos malos y han entregado buenas perspectivas para más adelante. Además, hemos visto decisiones de política monetaria de parte de la FED que nos han llevado a tener recortes de tasas. Y esta semana teníamos la decisión de política monetaria de parte de la FED, donde el mercado esperaba desde hace ya un tiempo, por lo menos más de un mes, que recortaran en 25 puntos base la tasa. Y la FED lo hizo tal cual a lo que el mercado esperaba. Por ende, pasamos este año de tener una tasa máxima en la zona de 5,5% a tener hoy en día una tasa en 4,75%. Eso quiere decir que ya hemos visto rebajas de 75 puntos base de tasa. Y podría llegar a ser un punto completo si es que se vuelve a recortar en diciembre. En la reunión de política monetaria que teníamos esta semana y que se llevó a cabo el día de ayer, la declaración de política monetaria no nos entregó más información respecto a lo que podría pasar en la reunión de diciembre. Jerome Powell dijo que tiene un doble mandato, que es en este caso la estabilidad de los precios y, por otro lado, también mantener un máximo empleo. Y están muy enfocados en que eso se lleve a cabo. Por ende, van a ir revisando cautelosamente y cuidadosamente todos los datos económicos, reunión tras reunión. Y si la economía lo amerita, van a generar continuidad de recortes. Y si la economía no lo amerita, no van a generar recortes. Por ende, después de la decisión de política monetaria del día de ayer y de la conferencia de prensa, las probabilidades de ver recortes para la próxima decisión de política monetaria hoy en día se encuentra en un 61, perdón, un 68,06% para la reunión que se va a llevar a cabo el 18 de diciembre, donde sí se nos van a entregar, junto con la decisión de política monetaria, proyecciones de crecimiento, proyecciones de inflación, proyecciones de tasa de desempleo y proyecciones de tasa de interés para el año 2025. Hoy en día, el mercado de futuros, ante la posibilidad de que con esta rebajan impuestos de parte del gobierno de Estados Unidos junto con imposición de aranceles, bajo ese escenario, el banco proyecta que podría existir cierta presión sobre la inflación. Y eso podría llevarnos a ver que quizás no recortan con tanta agresividad las tasas. Por ende, el mercado de futuros, a través de la herramienta de Chicago Mercantile Exchange, nos arroja solo 2 potenciales recortes de tasa, cada uno de 25 puntos base para el próximo año, el primero en marzo del año 2025 y el segundo recorte en junio del año 2025. En la reunión de diciembre vamos a ver si es que son 2, 3, 4, 1 o 0 recortes a partir de lo que nos diga la FED. A esto le tenemos que sumar un calendario económico que venía cargado también de otras informaciones como decisión de política monetaria de parte del Banco de Reserva de Australia, donde no se tocó. La tasa estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba, la cifra quedó en 4,35%. Y esta semana nosotros vimos una gran cantidad de movimiento por parte del dólar australiano, el dólar neozelandés frente al dólar. Y esa volatilidad mayor que se aprecia simplemente a partir de los comportamientos de las velas, un día cayendo un 1%, otro día subiendo un 1,66% y otro día cayendo un 1,38%, nos dice bastante. Por un lado, decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Por otro lado, decisión de política monetaria de parte de la FED, pero principalmente China. China nos entregó esta semana datos provenientes desde las cifras de exportación que tuvieron una cifra que se publicó en más de un 12%, lo que no se veía hace más de un año, por lo que el mercado celebró y empujó al dólar australiano, al dólar neozelandés y algunas materias primas al alza a partir de un ritmo de recuperación quizás más fuerte de parte de China. Pero hoy, después de digerir un poco la información de que Donald Trump podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el mercado evalúa como riesgoso para China la imposición de aranceles de entre un 60 a un 100% a las importaciones chinas. De parte de Estados Unidos, porque eso ha llevado a que algunas empresas como, por ejemplo, Steve Madden, que lo comentábamos hoy día en la mañana, estén evaluando, reestructurar su modelo de negocios y cerrar los contratos que tienen con China para producir sus productos de manera de evitar esa imposición de aranceles cuando lleven esos productos hacia Estados Unidos. Y están empezando a migrar hacia otros países que tendrían una imposición de aranceles mucho más baja, entre un 10 y un 20%. ¿Y eso cómo repercute en China? Repercute porque, literalmente, podría impactar en la cantidad de inversión internacional. Lo que podría hacer que algunas empresas dependientes de estos contratos empiecen a presentar pérdidas que finalmente los lleven a la quiebra. Y eso podría generar mayor desempleo, menor demanda interna y menor ritmo de crecimiento para China. Por ende, no se ve tan probable en ese sentido que quizás la demanda de materias primas que benefician al dólar australiano, que benefician al dólar neocerandés, se dé. Y por eso, hoy día, terminan retrocediendo y nos dejan prácticamente igual a como partimos la semana. Esto es acción del precio. Si ustedes ven el comportamiento de las velas, nos dicen muchísimo. Muchísimo en comparación a lo que habíamos visto anteriormente. Y esto nos permite identificar qué es lo que está pasando dentro del mercado. Por ahora, tenemos una mantención de los niveles claves para el australiano dólar, una mantención para el dólar neocerandés frente al dólar. Pero por el lado de Forex, a partir de todo lo que pasó esta semana, quien ganó terreno fue el dólar índex y logró llegar hacia la zona de los 105, empujando con muchísima fuerza el euro frente al dólar norteamericano, quedando por debajo de los 1.075. También logró generar un impacto significativo todo lo que pasó esta semana en el dólar frente al peso mexicano, con muchísima volatilidad, pero ahora quedando literalmente igual a como partíamos, prácticamente entre los 20, con 28, 19, con 77. El dólar frente al peso chileno ha recuperado con bastante movimiento asiladas hoy día subiendo y quedando en torno a los 972, a partir de una mayor caída que ha presentado el precio del cobre, que nos ha llevado a ver mayor debilidad de parte del peso chileno frente al dólar. Y para las acciones de manera individual, esta semana no ha estado bien con lo que ha estado pasando en China, porque Aníbal va, por ejemplo, acumula un retroceso de alrededor de 5,68% al cierre de esta jornada. Si nos vamos a un gráfico semanal, la acción acumula una caída de 3,21% en términos semanales. Por ende, ha pasado de todo un poco. Y en el mercado de las criptos se celebró, en este caso, la elección de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, generando un gran movimiento hacia el alza. Dentro de los grandes ganadores de esta semana está el mercado accionario de Estados Unidos, está el dólar. Y por otro lado está, en este caso, el Bitcoin con un avance de un 10,86%. Y Ethereum con un avance de un 19,8%. Súper bien, súper, súper bien dejando de lado, por ejemplo, en el caso de Ethereum, la barrera de los 2,800 para tratar de recuperar terreno perdido donde uno de los próximos niveles estaría en torno a la zona de los 3,094 en un gráfico semanal. Eso es lo que ha pasado esta semana en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Para algunos que están a la espera de ver el resumen de los reportes, esta semana traíamos reportes de ganancias trimestrales interesantes. Y vamos a conocer los datos provenientes desde Ilumina, Palantir Technologies, Vertex Pharmaceuticals, Super Microcomputer, Novo Nordisk, AMC Entertainment, Arm Holdings, Jackson Financial, Mercado Libre, Qualcomm, Take-Two Interactive, Barrett Gold, Moderna, Beatriz, Airbnb, Arista Networks, Block, CloudFair, Gilead Sciences, Lucid Group, Pinterest, Rivian, The Trade Desk, Unity Software y Upstart Holdings. De todas estas, yo destapo el fuerte movimiento al alza que tuvimos de parte de Palantir, que lo vemos acá rapidito, que ha logrado acumular un avance espectacular. Esta semana avanza un 38,22%. Tenemos algo interesante de parte de Qualcomm, pero hasta ahí no más, porque prácticamente se ha quedado exactamente igual. Se celebra el avance del 3%, pero técnicamente, si ustedes se fijan, el precio ha sido incapaz de romper los 180 y se sigue manteniendo entre los 180 y los 157. Quien no lo ha pasado muy bien tras la entrega de su reporte trimestral, el Airbnb, que ha tenido en este momento movimientos que muestran prácticamente una neutralidad en la acción con muchísima volatilidad y quedando con un retroceso de 0,13%. Ha sido una semana interesante en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, sí, pero lo que más se ha robado la película ha sido, en este caso, la elección presidencial en Estados Unidos. Así que eso es lo que en realidad ha generado una gran cantidad de movimiento. Y, de hecho, hablando acerca de eso mismo, Tesla ha sido la acción que más se ha beneficiado a raíz de lo mismo. El alza de esta semana de Tesla equivale a un 27,29%. Arrasó con los 2,75, arrasó con los 300 dólares por acción. Está a un paso de romper la resistencia en 3,20. Y esto rápidamente nos podría llevar hacia la próxima zona cercana a los 400 dólares por acción. ¿A partir de qué? A partir de la cercanía de Donald Trump con Elon Musk. Y, por otro lado, a partir de cómo esto podría beneficiar a la compañía, sabiendo los planes que trae bajo la manga, en este caso, o bajo el brazo, como se quiera decir, de parte de las políticas que debería estar implementando Donald Trump ya dentro de los próximos años. Eso es, en resumen, lo que ha pasado durante esta semana. Bastante, bastante, bastante. Ahora me ha tomado alrededor de unos 20 minutos netamente hablar de lo que pasó. Antes de irme a lo que se nos viene, por favor, les quiero recordar que nos quedan los últimos días para que ustedes se puedan registrar y participar del curso de Price Action Trader que yo voy a estar dictando entre el 18 y el 20 de noviembre. Son todas las sesiones a partir de las 12 horas de Nueva York en vivo, pero si ustedes no pueden estar en vivo, no pasa nada. Va a quedar todo esto grabado y ustedes van a poder ver las grabaciones a su ritmo y después enviarme las preguntas sin ningún tipo de inconveniente. Si quieren revisar en detalle de lo que vamos a estar hablando, acá está la agenda, es completísima. Son 6 módulos. El primero enfocado en nivelar a toda la audiencia del curso, a todos los asistentes al curso, que es la introducción al Price Action. En el módulo 2 vamos a identificar velas japonesas y patrones básicos. En el módulo 3 vamos a hablar de estructura del mercado. En el módulo 4 vamos a hablar de patrones avanzados y tendencias del mercado. En el módulo 5 vamos a hablar de cómo combinar Price Action con indicadores como pivotes, Fibonacci y MACD. Y en el módulo número 6 vamos a hablar acerca de gestión del riesgo, utilizando niveles de riesgo a través de Price Action, ajuste dinámico de operaciones y gestión emocional, entre otras cosas. El curso tiene un valor de 45 dólares. Lo pueden comprar directamente a través de Paypal o tarjeta de crédito. Ojo, que esta es la única opción para países que no se encuentran con convenios educativos activos en la academia, como, por ejemplo, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Bélgica y Portugal. Ojo, a nosotros nos encantaría tener convenios, pero lamentablemente por temas regulatorios no se puede. Y por eso no existe la posibilidad de acceder a ellos gratis. Y la única forma es a través de la adquisición del curso. Pero para todo el resto de los otros países sí hay opción de poder acceder gratis. Si es que están en proceso de apertura de una cuenta real con un broker en convenio. Por ende, aprovechen y háganlo rápido para que no se lo pierdan y además puedan participar del Meet & Trade que cae justo la próxima semana. Si ya tienen una cuenta con un broker en convenio, bueno, no se pierdan el Meet & Trade y además soliciten el 25% de descuento para tomar el curso. Ya se ha inscrito un montón de gente, así que espero que no se queden fuera. Les voy a dejar también el enlace en la descripción de este video y este audio. Ahora, ¿qué se nos viene para la próxima semana? La próxima semana se nos viene en cuanto a calendario económico relativamente tranquila, pero con algo súper destacado que tiene que ver con específicamente Estados Unidos. Partimos la semana con festivos en Colombia por el primer grito de la independencia y prácticamente ningún fundamental a destacar. Pero el miércoles ya empieza a tomar más forma y vamos a conocer las cifras de inflación general, inflación subyacente para Estados Unidos, importantísimo para las próximas definiciones de política monetaria. El jueves, cifras de crecimiento para el Reino Unido, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos e índice de precio productor para Estados Unidos, junto con declaraciones de Jerome Powell, presidente de la FED. Además, vamos a conocer la decisión de política monetaria del Banco Central de México y el Producto Interno Bruto para Japón. El viernes, cerramos la semana con festivos en Brasil por el de la República y la publicación de las ventas minoristas para Estados Unidos, tanto en términos generales como en términos subyacentes. Respecto a reportes de ganancias trimestrales, ojo que la temporada todavía no termina. La próxima semana partimos el lunes tranquilito, pero el martes viene en el premercado Shopify, Spotify Technology, The Home Depot, al cierre en Marathon Digital Holdings, Occidental Petroleum. El miércoles 13 de noviembre tenemos a Cisco Systems, perdón, al cierre del mercado americano. El jueves en el premercado, ojo con JD.com y The Walt Disney Company. Al cierre tenemos a Apply Materials. Y el viernes 15 a Alibaba Group Holding. Así que se viene una semana interesante. A raíz de lo mismo, ¿cuáles son los instrumentos que destaco para la próxima semana? Bueno, no puedo dejar de lado a Tesla. Tesla está chocando con una resistencia clave esta semana. 3.20. La próxima semana o quiebra la resistencia para buscar los 3.41, los 400. O desde esa resistencia rebota, probablemente podamos tener algún tipo de oportunidad de entrada a partir de ese nivel de precios clave. Además de esto, destaco, por supuesto, los movimientos potenciales que se puedan generar a partir de la continuidad de las alzas que está teniendo, en este caso, The Walt Disney Company con la entrega de su reporte de ganancia trimestral. Por acá está la acción. Dame un segundito, se me perdió. Ahí está. The Walt Disney Company, ojo, que venía bastante alicaída desde prácticamente abril de este año, los mínimos que tuvimos en agosto de este año. Pero a partir de agosto empezamos a ver un canal alcista que se ve bastante interesante y el precio ha logrado respetar bastante bien. Hoy estaría cerrando cercano a los 98, 99 dólares por acción. Si la próxima semana nos entrega buenos resultados, la acción podría buscar la ruptura de la media móvil de 200, cercana a los 100 dólares por acción para tratar de trasladarse a 0, 108. De lo contrario, ojo con algún rechazo de las alzas porque podría ponerle fin a ese canal alcista. Por otro lado, Alibaba, de todas maneras, lo traigo destacado el día de hoy porque al cierre estamos llegando muy cerquita de la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos de agosto. La entrega del reporte de ganancia trimestral va a ser clave, sobre todo para saber cómo se despega de la economía china. Si no logra despegarse de la economía china, podría existir mayor preocupación. Y ese canal bajista que ha empezado a formar podría continuar. Por ende, una ruptura de la línea de tendencia hacia el alza no se descarta. Si continúa con la caída, podría buscar los 90. Y en cuanto a las criptos, me llama muchísimo la atención lo que pueda seguir ocurriendo con Ethereum. Normalmente siempre destaco 3, pero en esta oportunidad, Ethereum está respetando la media móvil de 200 en gráficos diarios en 2,959. Ahí tengo un nivel psicológico cercano a los 3,000. Si la próxima semana el precio logra quebrar esa zona, podría continuar con el avance hacia los 3,100, 3,300 dólares por Ethereum. Así que eso es lo que traía preparado para esta semana. El visor de los mercados sale un poquito más largo de lo normal, pero, bueno, no nos veíamos hace varios días. Y, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si les gustó este contenido. Compartan nuestro canal con todas aquellas personas que ustedes consideren que les pueda servir. Vida a nosotros nos ayuda un montón y seguro esas personas espero que también les sirva un montón. Y recuerden, Meet & Trade la próxima semana, no se lo pierdan, el miércoles 13 de noviembre y el curso de Price Action Trader que yo voy a estar dictando entre la semana del 18 al 21 de noviembre. Con eso me despido. Espero que todos tengan un excelente fin de semana y nos vemos sin falta el día lunes a las 8 y media de la mañana, hora de Nueva York en un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.